Voy a demostrar mi inocencia, es algo político. Si hubiera sido cierto que es una cuestión política, no se hubieran encontrado los inicios que se han encontrado. Vamos a esclarecer todo. Y se descubrió que en la municipalidad había una corrupción generalizada. Los Limpios de la Corrupción se habría apropiado ilegalmente de nada menos que de 100 millones de dólares. Estas sumas de dinero que aparecen en la casa del alcalde, de su pareja sentimental, dinero que no se sabe su proveniencia, que lo más probable es que sea de procedencia ilícita. ¿Por la pena imponerse de encontrarse de responsables a los investigados de cuánto? 35 años, mínimo. 35 años, mínimo. Por la cantidad, incluso de delitos. Y si bien estos no han sido días de fiesta para Torres y los suyos, el alcalde se alistaba a cumplir 56 años. Pero en la víspera fue detenido por la policía. Acusado por corrupción de funcionarios, peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Delitos que también recaen sobre sus socios integrantes de esta mafia. Se especula eso de que, claro, habrían otros implicados. Pero estos son los principales de aquí. De repente hay una cadena más larga todavía. Podría haber. Se estima que los limpios de la corrupción operan desde el inicio de la primera gestión de Torres. Es decir, hace 8 años. Los limpios de la corrupción empleaban hasta 5 modalidades para delinquir. Torres y sus funcionarios cobraban a los proveedores para dirigir la adquisición de insumos que necesitaba la municipalidad. De esta manera, aprobaban compras fraccionadas, evitando alguna licitación por concurso público. Lo segundo era a través de la creación de empresas fantasmas. Una tercera forma era cobrar el 10% de las obras adjudicadas directamente. También eliminaban deudas por tributos. Pero lo pagado no ingresaba a las arcas de la municipalidad, sino a los bolsillos de esta red criminal. Y finalmente, si algún ex trabajador municipal quería cobrar algún adeudo, por hacer valer este derecho debía pagar un porcentaje a los limpios de la corrupción. En sus días de poder, y cuando las denuncias por corrupción en su contra no le hacían cosquillas, Roberto Torres se hacía llamar el jefe. Catiusca del Castillo, por su parte, era la jefa. Entre ambos, se hacían cargo de este singular negocio de la coima descarada y la corrupción. Con estos sobrenombres, Torres podía contactarse telefónicamente con su entorno delictivo sin levantar sospechas de sus acciones ilícitas. Pero esos días terminaron. Encontrando a la persona, el ex alcalde señor Torres, que en un momento dado ofreció una dádiva al personal policial para que quería aclarar su problema que tenía. Esta es la historia de un alcalde superado por su ambición y embelezado por un falso amor. Según el Ministerio Público, este dinero era guardado en las casas de los miembros de los limpios de la corrupción. Algunos lo invertían en bienes como vehículos, inmuebles y otras propiedades. En algunos casos, la plata era trasladada a Panamá, Holanda, México, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba, países considerados paraísos fiscales. Este dato se pudo conocer gracias al reporte migratorio obtenido por los investigadores, certificando la salida del país de funcionarios públicos, familiares, amigos y hasta testaferros de los limpios de la corrupción. Y se descubrió que en la municipalidad había una corrupción generalizada. Que hay un aparato de poder en la municipalidad justamente con la finalidad de cometer actos de corrupción. En este caso, el poder judicial está cumpliendo con lo suyo, ha habido una investigación. Que hay un aparato de poder en la municipalidad justamente con la finalidad de cometer actos de corrupción. Había propiedades a través de terceras personas que no registran ingresos y en algunos casos son desempleados y hasta analfabetos. Sin embargo, estas mismas personas poseen propiedades con mucho valor económico, sin poder justificar sus adquisiciones. Roberto Torres tenía en Cachuzca del Castillo a su principal testaferro. Ella era la responsable de manejar el dinero para la campaña reeleccionista del alcalde. Antes de ser capturados, Torres y del Castillo no la pasaban mal. Llevaban una vida cómoda. Mientras Chiclayo padecía por la ejecución de obras inconclusas y una ciudad desordenada, esta parejita se daba a lujos que pocos chiclayanos podían y muchos se envidiarían. En primer lugar, no tenía conocimiento de la existencia del dinero en el lugar. Gracias a esta relación, inicialmente clandestina, Cachuzca del Castillo se hizo poseedora de un edificio de cuatro pisos en la urbanización Arturo Cabrejos Falla. Este inmueble, valorizado en medio millón de dólares, ha sido intervenido por las autoridades, pues se desconoce el origen del patrimonio de la investigada. Quien piensa ser administradora de profesión no cuenta con un trabajo conocido. No, eso es un alquiler, ¿no? La Fiscalía ha incautado un contrato de alquiler, ¿no? No hay ningún documento que acredite que sea propietaria de Cachuzca del Castillo. Con el dinero facilitado por Roberto Torres, del Castillo se compró un vehículo marca Chevrolet por un valor de 3.000 dólares. El auto fue vendido por el funcionario del SACH, César Raúl Regalado Rodríguez. La musa de Torres también convenció al alcalde para que le comprara al gerente general de Excel, Percy Césquen Díaz, un terreno ubicado en la urbanización La Florida, por la suma de 12.000 dólares americanos. El señor Beto Torres es un empresario, es un alcalde que tiene dos periodos. Entonces, Cachuzca no se espechaba, en este caso, de cualquier procedencia ilícita o ilícita del dinero. Nathalie Heraldín Torres Alarcón es la hija del alcalde de Chiclayos. Y de acuerdo a la información obtenida en su NAC, la primogénita de Torres no cuenta con Ruth, que evidencie la generación de algún ingreso en sus cuentas. Mientras que en su NAR, la investigación revela que Nathalie Torres no es titular de ninguna empresa u otro tipo de organización societaria en la que participe. Sin embargo, la mayor de las hijas de Roberto Torres posee una camioneta marca Hyundai modelo Tucson. En el mercado, este vehículo tiene un valor de 21.500 dólares americanos. No se explica entonces cómo una joven de 22 años, sin oficio ni beneficio, posee un auto lujoso. Se presume que el vehículo se adquirió con el dinero de los limpios de la corrupción. Recordemos que, por orden del cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, a inicios de septiembre de este año, la jueza Cecilia Costa autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, lográndose revelar la forma como estos le robaban a la municipalidad. Hace aproximadamente tres meses, una persona presentó una denuncia explicando que la municipalidad, para darle su liquidación, porque estaba retirándose, jubilándose, para darle su jubilación de 45.000 soles, le estaban queriendo cobrar 7.000 soles. El pasado 30 de septiembre, y con las evidencias que confirmarían la existencia de una red corrupta, Costa ordenó la ubicación y captura de los limpios de la corrupción. En un operativo sin precedentes de Chiclayo, se detuvo a 21 personas del entorno del Burgomaestre Provincial, entre ellos funcionarios ediles, familiares y hasta un policía, cómplice de esta mafia. Roberto Torres, alertado por este movimiento, reaccionó y huyó. Pero una semana después, con algunos kilos de menos y con el rostro desencajado, el alcalde fue capturado por la Policía Nacional. Se enteraron y lograron mudar o escaparse, entre ellos el alcalde que ha sido capturado el día de hoy. De los 10 funcionarios ediles intervenidos, uno de ellos se acogió a la confesión sicera, y reveló que, de acuerdo a los informes financieros de la municipalidad de Chiclayo, existiría un forado de 80 millones de soles en las arcas de la comuna provincial, producto del accionar ilícito de los limpios de la corrupción. Esta reveladora declaración viene siendo investigada por la Fiscalía. Después de las primeras audiencias, el Poder Judicial dispuso la prisión preventiva de los implicados hasta por 18 meses. El alcalde Torres, quien ya no cuenta con las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, seguirá siendo investigado, pero esta vez desde prisión. Otros 8 implicados en esta red también irían al penal de Chiclayo hasta que concluya el juicio.